Hola mis chicas, bellas y bellas, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes una vez más, este es su canal, cupones gratis Hoy estamos aquí dentro de la tienda de CVs mis chicas y vinimos con todos los poderes a compartirles unas ofertas Ya saben que tenemos toda la semana para aprovecharlas y pues bueno, comencemos Les quiero compartir por aquí una oferta, si ustedes encuentran los productos pues estaría súper 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 bien Ya que esta oferta nos puede quedar gratis o un excelente precio Bueno, les voy a compartir ya que pues aquí en esta tienda arrasaron con esos productos Pero si ustedes los encuentran pues a darle con todo Tenemos una oferta aquí en los productos de los Revlon que te dice la oferta Gastas 15 dólares, recibes 4 dólares en un extra box, límite de 6 veces por cuenta, bueno, o por tarjeta Aquí en esta oferta la mejor compra sería hacerla con estos productos del Revlon, de los Lipan Estos productos los más económicos aquí en mi tienda cuestan el precio de 5 dólares con 79 centavos Bueno, la cosa está aquí que como te dice la oferta gastas 15, entonces aquí vamos a estar comprando la cantidad de 3 en 3 Por 5.79 se nos hace un total de 17 dólares con 37 centavos Para esto tenemos cupones de la máquina roja de 3 dólares en la compra de un producto Revlon Este cupón es un cupón misterioso, no sé si es que ustedes lo tienen agregado Si no lo han agregado pues agréguenlo inmediatamente ya que es un buenísimo cupón por aquí para poder aprovechar Este, vamos a estar agregando también, ahí está, miren si ustedes tienen o quieren hacer esta compra más grande Pueden hacer esta compra con el de 5 en 25 en Revlon que también es bueno Usaríamos este cupón de 3 y para estos productos vamos a estar agregando 3 cupones de 3 dólares Que salieron en los inserts de este fin de semana, así que vamos a descontar 9, pagaríamos 5.37 Pero nos regresan 4 dólares en extravos, dejando esta oferta por 1 dólar y 37 centavos Si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 3 dólares en productos Revlon de la semana pasada Esta compra les quedaría gratis y con ganancia de 1 dólar y 63 centavos Bueno, vamos por aquí con otra oferta también que está súper buena esta semana Y si ustedes la quieren aprovechar pues a darle con todo Y es en la oferta de los productos de Eucerin y Aquaphor Esta oferta dice gastas 20, recibes 10 dólares en un extravos Y aquí la oferta pues sería comprando una crema por el precio de 11 dólares con 99 centavos Y la otra por 9.99, por las 12 nos hace un total de 21.98 Para estos productos recibimos cupones en los inserts de este fin de semana de 2 dólares Y también tenemos para imprimir y también tenemos en la aplicación de CVS Pueden ustedes utilizar cualquiera de ellos, uno para cada producto Pueden usar uno de digital y uno impreso o uno digital y uno de los periódicos Adicionalmente para estos productos si tú recibiste algún cupón de la máquina roja Este para productos como son losiones y todo esto Yo tengo este cupón de 2 en 12 Así que bueno, aquí voy a descontar 2, 4 y 6 dólares en cupones Entonces aquí descontaríamos 6, pagaríamos 15.98 Pero nos regresan 10 dólares en un extravos Dejando estos dos productos por 15.98 Dividido para los dos, nos quedan en 2.99 cada uno No se me hace para nada un mal precio Ustedes pueden aprovecharlo aquí Así que pues bueno, para que ustedes tengan en cuenta Que esta compra también la pueden realizar esta semana Tenemos por aquí una oferta no anunciada en los productos de Paparazzi Esta oferta nos dice compra dos productos Recibe 8 dólares en un extravos En ciertas tiendas o en selectas tiendas Tienen que son un poquito más grandes Tienen estos productos de los Paparazzi Que son brochas, maquillaje, etc. En el precio de 2 por 8 dólares Cuando compras 2 te regresan 8 dólares Así que dos productos de estos Les están quedando completamente gratis Aquí en mi tienda, en las tiendas de mi área No hay estos productos No los he encontrado yo Así que pues bueno, ahí les dejo saber Esta oferta Si es que ustedes encuentran estos productos en su área Pues traten de aprovecharlos Bueno mis amores Les quería contar también por aquí Que esta semana me han estado mandando mensajes Y preguntándome sobre la oferta De los productos del babo Bueno esta semana En estos productos del babo Tenemos un especial Que nos dice este especial Compras uno Recibes uno gratis Y cuando compras dos Recibes 2 dólares En un extravos Bueno Déjenme les cuento algo por aquí Tenemos la duda Algunas personas Bueno tienen la duda Algunas personas De que tienen un cupón Que les dice que les va a quitar 11 dólares Cuando gastan 16 en productos babo Bueno Déjenme decirles aquí Que el producto gratis No cuenta Para su compra Estos productos están por el precio De 10 dólares Con 99 centavos Entonces ustedes Para poder usar ese cupón No sé Este De 11 dólares O si tienen algún otro cupón Pues Este Tienen que Tener en cuenta Que el producto gratis No lo cuenta Pero si tu tienda Entra En La regla del 98% Pues Se califica Estoy segura De que estos papeles Cuestan el precio De 10.99 Los voy a checar En la máquina Si es que es así Estarías comprando dos Pagarías 10.99 Te regresan Dos dólares En extravos Dejándote en 8.99 Los dos paquetes Pero pues Como no está marcado el precio Lo vamos a constatar Ahorita con ustedes Y bueno Déjenme les cuento algo En esta tienda Tenían Muchísimo Producto De el regio Aquí Y pues Me parece Que ese producto Se fue al 90% De descuento Porque ya no tienen Ni un solo rollo De papel Y pues bueno Ahora Les quiero pasar El dato No sé Cómo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer Me compartieron En Facebook Este Bueno También creo que me mandó Mi bella Una fotito Y les voy a mostrar De que Estos productos De aquí Estos Estos ventiladores De aquí Están con el 90% De descuento Estos ventiladores Estos de aquí Entonces Este Voy a tratar Voy a tratar De tomarle Una foto A ese código De barras Que ustedes ven Allá arriba Y le voy Y voy a ir A escanear Si me sale Pues bien Porque no sé Pues aquí no hay Mesa Si ya salgo Para treparme Entonces voy a tratar De tomarle Una fotito Y vamos a ver Si es que nos funciona Si no voy a buscar Alguien por aquí Que me quiera Bajar esos Para checarles El precio Pero según Esos están Al 90% De descuento Vamos a ver Que tal nos va Bueno mis chicas Ya me estoy yendo A ver Este Ya le tomé Una foto Y no veo Ninguna escalera Ni nada Aquí como que Para que nos pueda ayudar Con ese Para checar El producto Y vamos a checar Cuánto cuesta Este papel higiénico De el Del vago Y miren También hay más Productos De estos Aquí Voy a ver Si es que Estos Todavía Ya siguen En oferta A ver Que Ah no me sale No 3 dólares Con 49 Vamos a ver Este Quiero ver Si está Por 10.99 Si 10.99 Compré Uno Y el otro Gratis Entonces Si Nos quedarían Como 8 dólares Los dos Dejen Voy a checar El producto Que les dije Bueno Aquí no me sale Aquí me sale 25.99 Voy a buscar La foto Porque ese Es del Negro Y hay Unos Que son Blancos Entonces No sé Y pues bueno Ustedes saben Que aquí Algunas cosas Ya se habían Ido al 90% De descuento Pero en esta Tienda En esta tienda Todavía seguían A precio regular Entonces Pues bueno Me voy A Les voy a mostrar La foto De los productos Que les estoy diciendo Para que si es que Ustedes quieren Checarlos En sus tiendas Los verifiquen Ok Y bueno Mis chicas Ahí están Estos son los productos Que estuve encontrando Nuestra Bella Al 90% De descuento Este es el Número Del SK1 Number Ustedes lo pueden Buscar en Reset A ver si es que Ustedes lo pueden Encontrar Ahí está ese Numerito Y bueno Yo lo que estoy Viendo es que No tienen el Número El mismo Número De código De barras No es el mismo En el que yo Tengo aquí Entonces bueno Les dejo ahí Para que ustedes Pues este En caso de que Se vengan por aquí Por CVS Echen un ojito A esta A estos productos Listo Bueno Ahora Déjenme Y les enseño Algo por aquí Muchas me han estado Preguntando Que qué ondas Con este cupón De aquí Del cupón BOGO De Tots at Home Te compras uno Y te dan el otro Pues totalmente gratis Ustedes saben Que estuvimos Obteniendo Las toallitas Desinfectantes Amarillas Este Completamente Gratis Que nos estábamos Sacando 13 Toallitas gratis Que eran Este Estas de aquí Ok Estas de aquí Que venían 35 Estaban por el precio De 59 Centavos Bueno Déjenme contarles Aquí algo Para que no se me confundan De hecho También Este cupón Califica para estos Productos Bueno Qué es lo que pasa aquí Este cupón De aquí Cuando ustedes Le dan en detalles Ahí en esta parte De aquí abajo Cuando ustedes Le dan click ahí El cupón No tiene un valor Ok No te dice Avaluado en tanto No te especifica nada Eso da Va a entender Para muchas personas Que el cupón Se va a descontar Pues en su totalidad Pues si yo llevo 20 30 productos Se va a descontar No No es así El cupón Antes Tenía Lo que viene siendo Pues un valor De 7 dólares Con 49 centavos Es por eso Que cuando nosotros Llevamos la cantidad De 13 productos Nos estaban quedando Completamente gratis Porque era el cupón Nos estaba dando Un valor A gastar ¿Verdad? Entonces bueno Aquí Qué es lo que pasaría Yo lo que les sugiero Es que guarden ese cupón Porque no se sabe La próxima semana Que vaya a pasar Si es que hay algún cupón De un producto De Total Home De compras Uno y otro gratis Pues básicamente Ahí sí Nos estarían quedando Dos productos gratis No todos los productos Sino solamente dos Porque si es que el cupón Tendría en la parte De abajo En los detalles Un valor O sea digamos Avaluado O value Sabe decir ahí 10 dólares Entonces ahí podemos Llevarnos 10 dólares En productos Esta semana Los productos Estos de El Total Home Están En precio De 3 dólares Con 69 centavos Entonces básicamente Ese cupón Te daría uno Y el otro Te daría gratis Y si ustedes Encuentran los De 50 centavos Les estarían cobrando Pues 59 centavos Les estarían cobrando Por uno Y el otro Les regalaría Tal como está El cupón Pero si este producto Estaría Compras uno Y otro gratis Ese cupón Nos dejaría Los dos productos Completamente gratis Así como yo Les mostré La oferta Hace unos días Atrás Que el cupón Estaba funcionando Así Compras uno Y otro Gratis Entonces pues bueno Espero que ustedes Hayan aclarado Ahí su duda El cupón Está funcionando Tal como lo dice Para los productos Que este Para los productos Pues que Para lo que está Hecho el cupón Básicamente Entonces pues Nada que nos emocione Nada que nos emocione Mis chicas Hay que esperar A ver si es que Nos sale alguna Promoción La semana que viene A ver si es que Ese cuponcito Pues le damos Fuego Por ahí Ok Así que pues bueno Ahora sí Este Yo les quería compartir Estas pocas ofertas La verdad Se ve súper aguada La semana Aquí en CBS Yo no la veo Casi casi nada buena No sé De dónde vamos a sacar Más ofertas Y especiales Por aquí Para este Traerles contenido Pero pues bueno Vamos a estar trabajando En eso Ya saben que Este De donde sea Sacamos contenido Para ustedes Mis chicas Para que ustedes Puedan aprovechar Ya que la cosa Se va a poner Muy fea En los próximos Meses Así que si ustedes Nueva en componera Pues Aproveche Aprenda pronto Para que pueda Mi chica Este Estar preparada Para lo que se viene Así que pues bueno Ahora sí mis chicas Mis chicos Yo me despido Que tengan un excelente día Y nos vemos en la próxima Besitos Bye